y 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 un parquito amarillo está muy chiquito vamos a dejarlo ir qué tal banda buenos días bienvenidos a otro nuevo vídeo de pesca ya tenía rato que no veníamos a dar la vuelta en kayak por diferentes cuestiones de salud pero aquí andamos otra vez de esta ocasión venimos con dos amigos bueno uno es mi primo Pepe que siempre me acompaña y el amigo Alejandro Álvarez venimos aquí al estero a ver si podemos capturar algunos pargos principalmente o algún robalito que ya se antoja ahora sí este traemos dos equipos traigo un equipo para tirar con superficiales y traemos por aquí un popercito ya puesto este de new legend muy bueno que ya ahorita me dio una captura ahorita se lo voy a dejar en el vídeo y por en la otra caña ya la caña que ya conocen traigo un swing bait este lo vamos a tratar de tirar por ahí entre las raíces y este esperando encontrar un buen robalo entonces más que decir vamos a entrar al estero vamos a buscar pargos vamos a buscar este chocomites grandes y por qué no decirlo a lo mejor un buen robalo y quédense ahí estamos a la orden chocomites 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 rm hay hijo 2 a 0 2 a 0 chocomites un chocomites volador entre las hojas hay es un robalo este para acá ahí está un chocomitito vamos a liberarlo ahí está parece un buen parguito un buen parguito jaló muy bien jaló muy bien ya se pela ya marca se tragó toda la goma vamos a llevarlo no hombre con estos pinches pargos no se puede se van a cavar mis gomas ahí está ahora si se la peluqueó están chiquititos wey salgan los grandotes los monstruos de estero es muy probable que quieran una presentación más pequeña al popper o que cause un poquito menos de de disturbio en la superficie un paseante por ejemplo entonces ahorita vamos a tratar de descifrar el patrón para ver si podemos pegarle algo superficial ya vimos que con la goma están están queriendo pero bueno queremos aprovechar la mañana para mostrar algunos ataques a superficie entonces voy a intentar un ratito más con el popper y si no voy a cambiar un paseante si no pues vamos a tener que meterle talento como dicen por ahí hoy no van a querer super fichas cómetelo si te lo vas a comer cabrón te lo vas a comer cómetelo no le andes dando besitos nada más hijo de la madre ahí está ahora sí este es otro parguito que se va para la cazuela lleva un parguito también muy muy pasable ya ahí está vamos a llevárnoslo está un poquito difícil la pesca pero chocco mi lazo vamos a probar estos looks parece que trae patines parece que trae patines ahí está ahí está parguito we hijo de aquí a parguito pero sí sí o sea si lo metí hasta allá pero lo vino a agarrar ya aquí saliendo del mangue pues es como jala se ve que está pasable cartenero ahí se pela ahí está con la gomita con el fluke que acabamos de poner buen parguito te dije que ibas a sacar robalo pargo yo creo buen pargo we buen pargo buen pargo tanquilero eh vente para acá vente para acá que bueno estaba pargo 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 con la intención de buscar robar los pargos aquí entre las piedras A ver si tenemos suerte Ya está bien puesto el sol Ahorita está el cambio de mareas A ver si está entrando algo de carnada Para que se active la pesca Ahorita vamos a ver qué onda Jala y seguimos ¡Ay, cabrón! Le están dando Y cayendo Ahí está, ahora sí cayó Ahí está Jurel, yo creo O Farguito Farguito, güey Mira qué onda la mancha, güey Palafrita ¿Ves? Jurelito, eh Ojalá que sea Fargo ¿Te golpeó, güey? Sí, era Fargo, güey Jurel, ¿ya lo viste? Ah, sí, mon Jurel, pero tiene fuerza Tiene fuerza, eh, pues Jurel, jurel A ver, muéstralo a la cámara Sustarrón, chingado Lleguiando en la bocana, eh Aquí andan I can then Te dije que anda, mira como me la dejó otra vez A lo mejor no es curiel Ahí está Jajaja 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 El que saque yo estaba como de 2 wey Jajaja 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 Ahí está amigo, otro jurelito Estos jurelos son verdaderamente divertidos Y pues bueno, aquí nos los topamos En la bocana del río Ya nos despedazó La goma, pero bueno Todo vale por la diversión Así están wey Bueno banda, hasta aquí el video de hoy Hubo buena pesca podemos decir Salieron algunos pargos En el estero y pues Fuimos hasta aquí el punto que está hasta por allá Y nos divertimos con los chocomites Digo con los chocomites, con los jureles Y pues bueno La diversión ahí no las quita A ver si la próxima vez planeamos una salida Para aquel punto desde temprano Y a ver si podemos pegarle a los pargos Porque se veía que si había actividad Nada más que llegamos ya casi a la A lo último Entonces espero que les guste el video Les mando saludos a aquel batillo que está allá Y bueno Ahí estamos pendientes para la próxima pesquita Saludos a todos